Bueno, primero agradezco el honor y le pido permiso a los alumnos presentes, a los alumnos de Luis, por permitirme ser un santafesino que viene a San Carlos a hablar un poquito de él. Siento que estuvo muchos alumnos aquí. Entonces, les agradezco. Les pido permiso. Entonces, cuando me dijeron esta semana que me van a invitar a decir algo, yo dije, ¿desde dónde? Hay tres hitos que a mí me unen a San Carlos. El primero, como desde antes de nacer, porque mis abuelos eran San Carlin. Mi abuela era de San Martín, pero me gustaba decir que era San Carlos. Y el segundo granito tuvo que haber hace casi 20 años, 18, cuando Luis me cuenta en una de las clases de teatro de la Universidad Católica que lo habían invitado, la gestión lo había invitado para que, para dirigir uno de teatro y él me confesó que no tenía ni idea. Y a mí, que siempre me gustó escribir y, sobre todo, empecé la carrera de Comunicación en la Universidad para seguir la carrera de escribir ficción para televisión, cosas que no hice nunca. Pero, bueno, ese era mi... Por eso entré a los diecis y pico de años. Dije, bueno, yo te lo escribo, dije. Entonces, dijo, bueno, yo voy a hablar con el intendente a ver si hay alguien que lo puede escribir. Yo lo dirijo, pero no tengo historias del cielo. Bueno, y después me llamó a mi casa porque él tenía historias, no lo sabemos, me llamaste a las 11, 12 del mediodía, a una de la tarde, para decirte lo bien que escribiste el día anterior, que era un ensayo, que se había leído mucho cuando yo hice estas cosas. Y me dijo, el intendente quiere que le llevemos una historia. En ese momento el intendente tenía joven. Yo dije, ¿qué hago? Y lo senté a mi abuelo. Más algunas cosas cuando uno inicia uno copia bastante y copian unas historias del mediodrama y salió el lazo bravo en ese momento. Y faltaban alumnos, faltaba gente que cubra en sus papeles. Y le dije, bueno, yo hago uno de ellos. Y pensó, está bien, me dijo. Porque además vino Sebastián de Belviño, que era de la ciudad de Santa Fe, como actor. Y fue tan generoso que lo que él cobraba por hacer ese trabajo, nombró Sebastián y a mí. Y no me pudo nombrar ni una tabla roja. Porque la tenía yo. Y era simples. Como cuando me prestó plata para comprarme el concierto, porque a mí me había gustado el que tenía. Y era un papá. Yo había perdido mi mamá tiempo atrás. Tenía una no relación con mi papá. Sí. Y en esos momentos, él fue pa' la hora viniendo acá para grabar, la hora yendo a hacer un café con el Seba, que fue muy bien una frase que me parecía en ese momento. Con el tiempo, él me mostró que yo había hecho el duelo de mi mamá con el radioteatro. Y es verdad. El radioteatro es muy oscuro. ¿Sí? Si ustedes lo analizan, porque ya parece ser la tesis, ¿sí? Cuando me tocó analizarlo, maté a todos los personajes. ¿Sí? Y cuando no podía matar más a nadie, lo maté al caballo. ¿Sí? Y bueno, necesitaba eso y no tenía como madre. Lo voy a recordar siempre a Luis como un maestro que actuó de papá. Por suerte, yo tengo un papá y después me lo reconocié como un papá. Entonces... Y un maestro de la actuación, ¿sí? La historia... Si vean la puesta, es muy mansilesca. Lo reconocieron. Porque lo mamé. ¿Sí? Era su forma de hacer y dirigir un monstruo. Para encontrar la mía, de poquito. Porque ya les confesé que al principio era un maestro. Eh... El tercer granito me encuentra ahora, después de 18 años. Habiendo sido invitado y hoy dirigiendo el taller del Teatro Municipal, al cual los invito. Todos los miembros de 18 a 20. Que tengo... La gracia de ser que está en mis alumnos. Que es aquí. Así que les agradezco. Me gananme la muestra. O sea... Eh... Y... Esas son mis tres existidos. Y el tercero no hubiera existido si no hubiera existido el segundo. Pero ninguno de los dos hubiera existido si mi abuelo no hubiera sacado a bailar a mi abuelo. Muchas gracias. Entonces. Llega.